Efraín Romero, un migrante de 40 años originario del Puebla, se suicidó tras 21 días de confinamiento solitario en el centro de deportación, donde fue colocado pese a su diagnóstico de esquizofrenia y trastorno bipolar, según una investigación del portal The Intercept. Romero se encontraba preso en el centro Stewart, en el estado de Georgia en los Estados Unidos. Isaí, hermano de Efraín, no sabía cómo dar la noticia a sus padres en Puebla, quienes por su avanzada edad tenían miedo de provocar una doble desgracia. Sus familiares estaban esperando la deportación, ante el martirio del papeleo tras su detención por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés. La familia Romero esperaba pronto ver a Efraín, sin embargo, hoy velan su muerte. Foto, The Intercept Cuando me dieron la noticia, de repente, todo el mundo colapsó, dijo Isaí Romero. Pasé todo el día llorando, no sabía cómo decirle a mis padres lo que había sucedido, esperé a que mi madre comiera, para estar tranquila, recordó. La fecha exacta del suicidio no la tienen los familiares, solo saben que ocurrió posiblemente 21 días después de su confinamiento. Romero fue diagnosticado previamente con esquizofrenia y trastorno bipolar, según documentos del Departamento de Correccionales de Virginia. Efraín Romero de la Rosa Efraín Romero de la Rosa Was de IGHTH detainy to die in ice custody this year. Just because you're locked up doesn't mean you should get substandard medical care, sedan inmigración a tornei. The Intercept 27 de julio de 2018 Con su caso, suman 8 las muertes reportadas en 2018 de migrantes bajo custodia de AIS. Además, un caso similar ocurrió en 2017, cuando Jim Jiménez Yosef murió en la misma instalación, administrada por la empresa privada CorCivic. Según el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, la instalación donde Efraín Romero estaba recluido tiene un largo historial de obligar a los detenidos a permanecer solos por violaciones de reglas menores. Podría interesarte, esto exigen en la protesta contra políticas migratorias de Trump. Niños migrantes detenidos por Trump relatan los maltratos que vivieron. Me siento fenomenal, hijos de inmigrantes de Estados Unidos de América abrazan a sus abuelos por primera vez. Gustavo Pineda Periodista muy guerrerense Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. Por favor, unquote. Muchas gracias a todas las llamas del Estado de México. Los lados de los que vivieron. Si te han hecho. Cada vez en todas las llamas del Estado. Pueden ver, complain. Chau. En todas las llamas del Estado. Se ha hecho. Si te han hecho. Gracias.